Diccionario. Arroba diccionario. Espectorar es el acto de expulsar de los pulmones y las vías respiratorias sustancias como flema, mucosidad o cualquier tipo de material que pueda estar obstruyendo el sistema respiratorio. Este proceso se produce generalmente a través de la tos y es un mecanismo natural del cuerpo para limpiar las vías respiratorias de secreciones acumuladas, irritantes o patógenos. La expectoración es común en condiciones como resfriados, bronquitis o infecciones respiratorias, donde la producción de mocos se incrementa. Este acto puede ser un indicador de la salud pulmonar y, en algunos casos, su análisis puede proporcionar información útil para el diagnóstico de enfermedades respiratorias.